Hola, ¿qué tal? El temblor esencial es una afección del sistema nervioso que provoca sacudidas involuntarias y rítmicas. Puede afectar a casi cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente en las manos. Sobre todo al realizar tareas sencillas como beber de un vaso o atarse los cordones de los zapatos. Esta dolencia no suele ser peligrosa, pero empeora con el tiempo y puede ser grave en algunas personas. El temblor esencial puede aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente a partir de los 40 años. A veces se confunde con el Parkinson, por lo que veremos cómo distinguirlos. Pero antes, veamos los temblores. Los temblores comienzan poco a poco y suelen notarse más en un lado del cuerpo. Empeoran con el movimiento. Suelen aparecer primero en las manos. Puede incluir un movimiento de sí sí o no no de la cabeza. Puede agravarse con el estrés emocional, la fatiga, la cafeína o las temperaturas extremas. Muchas personas asocian los temblores con la enfermedad de Parkinson, pero ambas afecciones difieren en aspectos clave. El momento. El temblor esencial de las manos suele producirse al utilizarlas. Los temblores de la enfermedad de Parkinson se notan más cuando las manos están a los lados del cuerpo o descansan en el regazo. Las afecciones asociadas. El temblor esencial no causa otros problemas de salud, pero el Parkinson se asocia a una postura encorvada, lentitud de movimientos y arrastre de los pies al caminar. Sin embargo, las personas con temblor esencial a veces desarrollan otros signos y síntomas neurológicos como una marcha inestable. Las partes del cuerpo afectadas. El temblor esencial afecta principalmente a las manos, la cabeza y la voz. Los temblores de la enfermedad de Parkinson suelen empezar en las manos y pueden afectar a las piernas, la barbilla y otras partes del cuerpo. Aproximadamente la mitad de las personas con temblor esencial parecen tener un gen alterado, por lo que se llama temblor familiar. Cualquiera que tenga un progenitor con un gen alterado del temblor esencial tiene un 50% de probabilidades de desarrollar la enfermedad. No está clara cuál es la causa en los demás casos. De hecho, el término esencial quiere decir que la causa es desconocida o que se origina en el propio cuerpo. Lo que sí se sabe es que es más frecuente a partir de los 40 años. Si los temblores se agravan, puede resultar difícil sostener una taza o un vaso sin derramarlo, comer sin temblar, maquillarse o afeitarse, hablar si la laringe o la lengua están afectadas o escribir de forma elegible. Algunas personas pueden no necesitar tratamiento, pero si los temblores son problemáticos hay opciones. Existen algunos medicamentos como los beta bloqueantes o los anticompulsionantes que pueden reducir los temblores. La fisioterapia favorece mantener la fuerza y el equilibrio. Por su parte, la terapia ocupacional es útil para aprender a realizar las actividades cotidianas más fácilmente. Por último, la cirugía puede ser una opción para algunos pacientes. Conviene tomar los medicamentos tal y como están prescritos, incluso si no se tienen temblores. No obstante, hay que decirle al médico si se tiene algún problema con algún fármaco. Por lo demás, hay que procurar descansar mucho. Seguir una dieta sana y equilibrada. Reducir el estrés, a lo que pueden contribuir el ejercicio regular y los masajes. Evitar las bebidas o alimentos con cafeína, como té, refrescos de cola, café o chocolate, si es que empeoran los síntomas. Llevar una pulsera pesada o un reloj, pues el peso añadido reducirá los temblores. Beber en tazas o vasos que solo estén medio llenos. O beber con pajita. Y ya nos hemos bebido este tema. Espero haber aportado información útil. Muchas gracias. Gracias. Gracias.